El hacer de cielo y mar, se impide al poder de su hablar. El hombre pone a todos los colores y el fin, que el corazón puede así cambiar. Y él vivió como esclavo siendo rey, y su trono por mi causa lo dejó. El tiempo pide y mar, se siente rey para su vida como siervo al hombre real. Jesús, Hijo de Dios, en la cruz mis pecados que trajo. Jesús, Hijo de Dios, en la cruz mis pecados que trajo. Jesús, Hijo de Dios, en la cruz mis pecados que trajo. Jesús, Hijo de Dios, en la cruz mis pecados que trajo. Jesús, Hijo de Dios, en la cruz mis pecados que trajo. Jesús, Hijo de Dios, en la cruz mis pecados que trajo. Jesús, Hijo de Dios, en la cruz mis pecados que trajo. Hombre, nací al hombre, la victoria entre vos, Jesús, Hijo de Dios, en la cruz mis pecados se cargó. Hombre igual no existió, hombre igual no existirá, inigualable, Jesús, Hijo de Dios, en la cruz mis pecados se cargó. Jesús, Hijo de Dios, en la cruz mis pecados se cargó.